El hongo de encino es un alimento natural y que muchas personas lo utilizan como alimentos de diferentes maneras. Pues hoy déjame decirte que a pesar de eso tiene unos beneficios para la salud humana. Pues según se han hecho unos estudios, cientos de años, sobre todo en los países asiáticos para tratar infecciones, hoy en día también se emplean para tratar lo que es el cáncer. Y me gustaría saber tu opinión.